Venga, hombre, que no pasa nada. Yo no puedo hacer nada. Tiene una de las patas muy cortas. Escúchame, más segura es que tú hayas dicho antes esta gente me quieren matar, me están metiendo por agachas. ¿Pero tú viste lo que ha hecho? No pasa nada, señores. No pasa nada. Aquí hay más de un metro para arriba. Mira, este sitio llega al sitio de antes. ¿Qué antes? A donde yo quería entrar. ¡No! ¡Qué guay por aquí, tío! ¿Seguro? Pues tómate y nosotros no lo hacemos. ¿Tú estás guapísimo? Pero a mí solo me da miedo, tío. ¿Te da miedo de qué? Tómate por donde tú te querías subir. Te da miedo eso y no le da miedo lo que ha hecho. Es que yo lo he visto. Pero aquí hay murciélagos y todo, tío. ¿Qué? Es que hay murciélagos. ¿Pero que están ahí? Sí, están ahí metidos. ¿Están YouTube? ¡Venga, metedse! Están engañando a ver sus amos, ¿sabes? ¡Venga, venid! ¡Cabrones! Y yo, ¿os podéis pensar, tío, que me suba yo aquí los altos y a los cabrones les den miedo subirse aquí arriba? ¿Os lo podéis creer, tío? Ahí has perdido tú la conciencia del todo. Antes decías que tenías miedo, no sé qué. Pero es que yo, de verdad, no sé cómo has hecho esto. Yo no soy capaz. Yo no me veo haciendo lo que has hecho tú. Es que tú estás viendo esto. Es que se ha puesto aquí el pie, ¿no? Se ha puesto el pie ahí. Se ha apoyado ahí. Después ha subido aquí y ha apoyado el pie ahí y se ha arrancado. Yo no sé este tío cómo lo ha hecho, tío. Superman se queda mamando, tío. Lo ha puesto así en las paredes. Mira, es que se cae. Pero escúchame, yo soy más chico. Es que se cae. Es que se cae a Cacho. Yo no sé cómo lo ha hecho. Señores, al final voy a tener que venir yo aquí a enseñar a esta gente a hacer cosas. Escúchame, Cete. Estáis viendo que hay cosas. Escúchame, ahora la pregunta es. ¿Cómo vas tú de ahí? ¿Cuándo me vas a ir a grabar? Si me caigo. Venga, Adri, vámonos. Que no se puede. Que se acercan, Antonio. Y yo, cuidado, eh. Es fácil. Ahora una pierna enfrente. Una pierna enfrente. ¿Y yo? Enfrente, ahí. Pero para apoyar las otras piernas en el otro lado. Hostia puta. Adrián, en el otro lado. Eso de venga, vámonos. Y yo, usted lógico que está haciendo, eh. Pero ya, ya de esquina. Mira, ahora, mira. Adel, muy fácil. Reenganchate en una esquina de esta. Es que ahora no veo que va. Alumpa, Antonio. No hace falta ahí adelante. Claro, porque tengo apoyada aquí y no veo. Venga, para adelante. Es fácil. Dale. Joder. Uy, 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 uy. Venga, vente. Que es fácil. Uy, que se me va a caer la linterna, tío. Cójela. Venga. Vamos. ¡Pero vente ya! Pero es que yo no me puedo impulsar para allá. ¿Cómo que no? Que estoy yo aquí. Dame las manos. Venga, vámonos. Hostia puta. Joder. Al final se va a quedar allí. No, niño, te quedamos. Te dejamos ahí. No, pero ya ves como iba a bajar para aquí. No sé, tío. Es que esto sigue para adelante, tío. Por ahí. Tío, es que hay cien mil rutas, Antonio. Tío, nos vamos a perder. Espera un momento. Ahora bajamos, tío. Es que por ahí ya me da mi susto meterme. ¿Cómo nos bajamos ahora? Pues por allí. Bueno, seguimos para adelante a ver si se va. Por allí llega al mismo sitio de antes. A ver, a ver. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Hasta ahora ya bueno. Oh, y tal, has el quiero. Se va a mirar allí? Lo tryiné. Cuí warrior me reduce. Vamos a ver quién le d單. Esствéralo.